Ya son 930 personas que han resultado quemadas con pólvora en el país, de las cuales 299 son menores de edad. A esta hora, las autoridades en Bogotá entregan un balance de la situación en la capital del país. ¿Qué cifras maneja Pablo Arango? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de cómo está el panorama a nivel nacional y también en la capital de la República. Lo primero que vamos a hacer es revisar una gráfica donde tenemos esas cifras actualizadas. Fuente, el Instituto Nacional de Salud, mucha atención para todos. Entonces, son 930 personas lesionadas, de las cuales 299 son niños por pólvora en el país. Y en Bogotá son 82 casos, por eso nos acompaña Juan Carlos Bolívar, que es el secretario de Salud encargado. Primero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la primera emisión de Noticias Caracol. Pablo, buenos días y a todos los televidentes. Sobre el tema de los quemados con pólvora en Bogotá, 82 casos. ¿Cuántos son niños? ¿Cómo está el panorama en la capital? Esos 82, 24 son menores de edad. Tenemos actualmente 7 personas hospitalizadas. De esas 7 personas hospitalizadas, 3 son menores de edad. Un menor de 15 años, de 11 y de 3 años. El fin de semana se dispararon las cifras en el país. Es decir, se aumentaron más de 300 casos. ¿Bogotá ha estado, por así decirlo, y permítame la expresión, un poco más calmado, el caso? Comparado contra el año inmediatamente anterior, tenemos alrededor de un 10% menos de casos. Entre el primero y el primero fueron alrededor de 10 casos los que se presentaron. Ahí la recomendación igual es, nos queda el puente de Reyes, tenemos que disminuir, evitar el consumo o el uso de pólvora. Las afectaciones para nuestra población y para los niños, niños y adolescentes es para toda la vida. Hay amputaciones, hay laceraciones que nos van a quedar marcadas para toda la vida y que efectivamente tiene un impacto negativo en nuestra población. Claro, y es que de todas formas, independiente de que sean muchos o pocos, no debería pasar esto nunca, ¿cierto? Y ya son 82 casos, repetimos, en la capital del país. Si le parece, cambiamos de tema y hablamos del licor adulterado que sigue afectando las cifras en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estamos de cifras? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos fallecidos? 63 casos en total, al corte de ayer al final de la tarde, de esos 44 personas lamentablemente fallecieron. 10 personas están en unidades de cuidados intensivos, solo 7 personas se han dado de alta. Eso nos da cuenta de que el impacto que tiene el consumo de este tipo de bebidas es letal y estas 10 personas que están en cuidados intensivos están en una condición crítica que esperamos no tenga un desenlace fatal, tendríamos alrededor de un 70% de porcentaje de letalidad que es crítico en esta condición. Usted lo acaba de decir hace un segundo, falta todavía el Puente de Reyes y las personas salen, disfrutan. Por supuesto, toman licor. ¿Cuál es ese llamado, la recomendación específica para uno decir, hombre, voy a salir, me voy a tomar unos tragos, ¿cómo saber que el trago que estoy comprando está bien? Importante tener y comprarlo siempre en sitios de confianza, que le genere a usted la seguridad, que tenga los permisos respectivos, revise el rotulado, revise la etiqueta, que tenga toda la información de la fabricación, porcentaje de alcohol, desconfíe de precios muy bajos frente a las condiciones de lo que usted consigue en el mercado, porque simplemente eso le está generando alertas en términos de que puede tener algún tipo de alteraciones el licor. Y por último, porque por estos días los periodistas, los medios de comunicación hablamos mucho de licor y de pólvora, pero no se nos puede olvidar un tema y es el COVID, que también sigue generando víctimas y sigue generando situaciones en el país. ¿Cuál es el llamado y qué cifras maneja? Actualmente estamos alrededor de 1.600 casos activos, si lo comparamos contra los años anteriores, obviamente en las épocas de crisis y de los picos fue una cifra relativamente manejable, pero no podemos bajar la guardia, el mensaje es a la población para que nos sigamos vacunando, tenemos en Bogotá alrededor de 200 puntos permanentes para la vacunación, no solo de COVID, también de influenza, todo el esquema de vacunación también para nuestros niños, niñas y adolescentes que estén, digamos, con toda esa barrera y con todo ese control que nos genera y la tranquilidad que nos da el tema de la vacunación. Es importante no bajar la guardia, todavía tenemos algunos temas de ola invernal y de afectación por clima que nos pueden generar impactos para infecciones respiratorias agudas y eso es importante, no bajar la guardia. No bajar la guardia, es Juan Carlos Bolívar, es el secretario de Salud encargado hoy a finalizar este contacto, como empezamos y es con los quemados con pólvora. Hoy a las seis de la tarde sale un nuevo reporte por parte del Instituto Nacional de Salud, sin embargo, hay que decir que reiteramos esto, el fin de semana se dispararon las cifras, en Noticias Caracol del Mediodía vamos a estar desarrollando lo que pasó con los quemados con pólvora en el país y seguir haciendo ese llamado para el no uso de la pólvora que está generando estragos y sobre todo muertes en el territorio nacional. Soy Pablo Arango Robledo desde la Secretaría de Salud.